Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos y bienvenidos a la información. Escuchen este dato que ha salido en las últimas horas por medio del expresidente de los Estados Unidos. El republicano Donald Trump de Norteamérica, el exmandatario, dijo en una conferencia con empresarios que cuando él era mandatario, se reunió con la OTAN y les dijo que el país del norte no los iba a proteger a ninguno de los países aliados en el caso de un ataque por parte de las fuerzas rusas. Esto a manera de sembrar temor a la OTAN de una posible arremetida rusa, pero también como estrategia para que los países de la OTAN pagaran al menos un porcentaje de su PIB como ingreso para las tropas de Estados Unidos y para Estados Unidos para poder tener esa membresía y poder tener la protección del ejército del Pentágono para poder acceder a desplazar las tropas y las bases en Europa y poder asumir la seguridad. En otras palabras, Trump quiso manipular o chantajear a la OTAN para que le pagaran. Una pregunta que salta a la luz de los expertos, ese mismo pensamiento lo tendrán los demócratas que están desesperados por arrebatarle hasta el mercado energético a la Federación Eslava. Ustedes saben que desde Estados Unidos están vendiéndole en la Ucrania armamento de reserva y esto es indirectamente un desafío o, bueno, si se puede decir una amenaza para Rusia y un desafío entre rusos y los aliados de la OTAN. En ese orden de ideas la pregunta, teniendo en cuenta lo que ha dicho hace pocas horas el presidente número 45 de los Estados Unidos. Estados Unidos va a proteger a los países aliados en el caso de un despliegue con el ejército ruso o una agresión. Es una pregunta que queda en el tintero. China se lo ha advertido a Taiwán que en caso de una guerra con la isla, Estados Unidos no la iría a defender. Y ahora, pues, tremendo hoyo el que también hay con Suecia y Finlandia y las amenazas que les ha puesto en contexto Rusia. El ingreso a la OTAN, esto derivaría en una confrontación directa entre la OTAN y Rusia. ¿Y Biden defendería la alianza cuerpo a cuerpo con las tropas rusas? Son las preguntas a las que hay que buscarle respuestas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo dijo Trump? ¿Será que esa misma consonancia está siguiendo el demócrata Joe Biden? Vemos lo que pasó con Afganistán. Vemos lo que pasó con Volodymyr Senesky, que la OTAN y Biden le prometieron que lo iban a defender. Y a lo último dijo que no iba a ser parte de Estados Unidos del conflicto y los países aliados, ninguno accedió a ir militarmente para defenderlo. Pero sí le están enviando armas para atizar más la guerra que se libra entre rusos y ucranianos. Y en ese orden de ideas, muchos expertos están haciendo este tipo de análisis y cuestionando lo que dijo el expresidente Donald Trump por el hecho de seguir atizando con armas el conflicto entre Ucrania y Rusia por parte de Estados Unidos. Esto daría motivos para que el conflicto se alargue y se ponga más fea la cosa y que pueda haber una agresión entre Rusia y los países europeos en cualquier momento. Y esto escale a una guerra de niveles que ya se podían detectar, pero que eran impensables vivirlos tan pronto. Y estamos en ese tiempo de que puede estallar una guerra en toda la región por el tema del envío de armas de la OTAN a Ucrania y Rusia. Lo ha venido advirtiendo. ¿Ustedes qué opinan? Mis amigos de Noticias de Última Hora, los invito a que me dejen un comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos, a suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por su audiencia. Dejamos hasta aquí el video. Noticias de Última Hora.